Música Continuando con una de las estrategias implementadas exitosamente por la administración municipal, el Instituto Pasto Deporte desarrolló el pasado fin de semana torre croparques en diferentes sectores de la capital de Nariño. Claro que sí, hemos traído manitos creativas, actividad física, recreación, inflable para los malos chiquitines y aprovechando esas fiestas también, acompañando a toda la comunidad de Corregimiento de la Caldera. Claro que sí, gracias también a nuestro director, el propio Pablo Delgado Romo, que hace posible que estos eventos lleguen aquí a la comunidad, especialmente a los Corregimientos y a todas las comunas del municipio de Pasto. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Pasto, sus Corregimientos, sus comunas, a que hagan parte de estas actividades que traen Pasto Deporte, como son los recroparques en cada comunidad. Los habitantes del Corregimiento de la Caldera y del barrio Villas del Sol, especialmente los niños y las niñas, disfrutaron de actividades como inflables, manitos creativas, actividad física y recreación dirigida bajo la coordinación de los monitores del ente deportivo local. Claro que sí, en este momento se llevan a cabo las fiestas tradicionales y culturales de nuestro Corregimiento de la Caldera, donde hemos contado con el apoyo de nuestro alcalde, el doctor Pedro Vicentu Bando, a quien le mando un saludo muy especial por todo su apoyo y por mandarnos a la Secretaría de Pasto Deportes y a la Secretaría de Cultura, quienes están haciendo presencia en este momento en nuestro Corregimiento. Pues sí, son los niños los futuros de nuestro Corregimiento y del mundo entero y es por ello que se les trae diversión para que ellos no desvíen su futuro y más bien que se distraigan y tal vez que tengan la oportunidad de jugar en algo en lo que acá no tienen la posibilidad. Los recroparques son una alternativa que tienen como finalidad visitar cada fin de semana los diferentes barrios, comunas y corregimientos del municipio y hacer partícipe a la comunidad de actividades que promueven la sana convivencia y el buen uso del tiempo libre a través de la práctica del deporte, la recreación y la actividad física. Me parece muy bueno que no se hagan en cuenta aquí a los niños porque también hacen parte del Corregimiento y lo más lindo es tener a nuestros niños alegres y verlos contentos. Claro, porque eso es lo mejor para los niños que mantengan en buen estado haciendo sus deportes y mantengan activos también. Les agradecemos a Pasto Deportes por haber traído el suplable para nuestros niños para que ellos también tengan su derecho a la diversión y a divertirse un rato no solo las grandes también tenemos derechos sino también los niños. Muchas gracias.